Pero cuando somos chicos siempre soñamos con crecer, con ser grandes, ser independientes. Y a veces esos chicos se comportan como adultos, tomándose libertades, decisiones no siempre buenas y muchas veces causando daños irreversibles. Hoy conoceremos el caso de Pamela, una adolescente que acaba de terminar el colegio y está preparándose para ingresar a la universidad. Un buen día esta niña conoce a una persona que le hará crecer más rápido de lo normal. Mejor no les cuento más. Veamos su caso, ¿sí? ¿Has visto la hora que es? Tanto esfuerzo para pagar una buena pared para que llegue tarde. Así esa niña no va a llegar a ningún sitio, a ninguna parte. No va a ingresar. ¡Qué del amor! Recién está en su segunda clase. Es que a mí no me importa si es la primera, la segunda o la última clase. Tiene que tener sentido de responsabilidad, llegar a su hora. ¿No crees que está siendo muy dura con ella? ¡Ay! Fabricio, ¿eres tan condescendiente con ella? ¡Te pasas! ¡Pamela! ¡Baja de una vez! ¡Tienes que tomar tu desayuno! Ya, mami, te estoy buscando mi folder. Me parece que es toda una desconsiderada. Es solo una niña. Recién está terminando el colegio, mujer. Tiene 16 años. ¿No dicen que después del quinceañero uno se vuelve toda una mujer? Entonces, pues, que madure. Que sea responsable. ¿Acaso no te acuerdas cuando tú tenías esa edad? ¡Claro que me acuerdo! Con mayor razón. Por eso mismo hay que controlarla. Las cosas ya no son como antes. Todo es más peligroso ahora. Para mí eso es una paranoia. El mundo es igual. Los peligros son los mismos. Pamela es muy inteligente y la hemos criado bien. Ella va a saber qué cosa aceptar y qué cosa evitar. Me encontré. Está debajo de mi cama. Debes tener más cuidado, hija. Por favor, ven. Siéntate a comer algo. Estoy a pura daza, mamá. Bueno, ya me voy. Me compré un triple en la cafetería de la Pre. ¿Ya? ¡Chao! ¡Los amo! Pamela. No hay de qué preocuparse. Pamela es una chica responsable. Sé que le va a ir bien en la Pre y sé que va a ingresar sin problemas. ¿Te acuerdas cuando solo almorzábamos triples en la universidad? Claro que me acuerdo. Si ahí empezamos, amor. Confesiones, historias de la vida misma. Pau, me tienes que ayudarme. No entiendo absolutamente nada. Jepati, tienes que leer todas tus aparatas y sobre todo relajarte. Porque si te pones así, obviamente que no vas a entender nada. No es fácil para ti decirlo porque eres una chancona. En cambio, yo... Pucha, paso con la justa mate. Y eso, porque la profesora me da trabajos de más para levantar mi nota. Mira, tranquilízate. Vamos a mi casa, comemos algo y te explico los ejercicios que no entendiste en la clase de hoy. Oye, ¿tú no estás en mi facultad? ¿Qué? ¿No? Estamos en la Pre. ¿En la Pre? No parecen chicas de Pre. Parecen un poco mayores. Es que somos recontramaduras. Lo que mi amiga quiso decir es que no paramos con chicas del cole. Ah, entonces me imagino que las voy a ver en algún arreo de la U. Claro, sigamos siempre a la carmes. Patti, en la universidad no hay carmes. Ah. Bueno, tengo clases. Mi nombre es Pablo. Nos vemos. Chao. Eres una tonta. ¿Cómo le vas a decirle a la carmes? Ay, ¿cómo no hay carmes? Ya, mira, entonces sale así. ¿Ya ves? Así es como se hace el ejercicio. Pero, ¿cómo has podido entender eso si estamos en la misma clase? Porque yo sí veo la pizarra, no como tú que paras ahí chateando en tu celular todo el día. Me hablas así solamente porque te habló ese chico grande. ¿Qué? Ese chico me confundió con otra persona. Sí, pero te coqueteó. ¿Y te gustó o no? Era bastante lindo. Yo le hubiera sacado el celu. ¿Estás loca? Ese chico debe tener como 20 años. Ya, pues. Pero tú el próximo año vas a estar en la universidad y ya no eres una niña. Ya, pero tampoco soy una universitaria. ¿Y si seguimos pensando en ese chico? ¡Ah! ¡Estamos pensando en ese chico! ¡Uh! ¡Bien ahí, padre! Ya, tenemos que terminar con esa separada. ¡Bien! Menos bla, bla, bla y más trabajo. A ver, sirve, tijita. Gracias, tía. Me moría de sed. Porque si no, a este paso no van a llegar a ninguna parte. A ver, hijita, hay otro para ti. ¿Y qué tal la clase de hoy? Bien. Repasamos un poco de todo. ¿Y ya conocieron a otros chicos de otros colegios? ¿Ya hicieron amigos? Mmm, Pame, por ejemplo, conoció hoy día un chico universitario. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Qué interesante! Pero recuerden, chicas, que todavía están en el colegio. Que tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen. Ya, mamá, no hemos hecho nada malo. ¿Puede dejarnos terminar de estudiar, por favor? Ya, está bien, me voy. Pero apúrense porque no puedes volver sola a tu casa, Patricia, muy tarde. No te preocupes, tía. Mi mamá va a venir a recogerme. Está bien, entonces las dejo tranquilas. Concéntrese, por favor. ¿Qué le dijiste a mi abuelo de Pablo? ¡Era una broma! ¿Por qué te pones así? ¿Por qué acaso no la conoces? Mi abuelo es una espesa. Ahora le va a decir a mi papá. ¿Qué pasa, Suey? Siento. Ya, hay que pensar en tu chico. Ya me voy, mamá. Nos vemos a la hora del almuerzo, ¿ya? Un momento que quiero decirte algo. Mamá, pero estoy recontrapurada. Ayer tal vez tu padre no fue muy claro contigo. Pero yo quiero que sepas que tienes que tener mucho cuidado. ¿Cuidado con qué? ¿Lo dices por el chico de ese universitario que me confundió? Lo digo porque tienes 16 años. Porque vas a ir a la universidad. Va a ser un mundo nuevo para ti. Y puedes hacer muchas cosas, pero todavía no tienes mayoría de edad. Mamá, no me interesa tomar, si eso es lo que te preocupa. Va a haber muchas tentaciones. Es normal que quieras salir a fiestas, conocer gente, amigos más grandes, probar cosas nuevas. Pero no dejes, por favor, que te obliguen a hacer algo que tú sepas que está mal. Ya, mamá, ya entendí. Me voy porque estoy recontrapurada. Anda, pero prométeme que me vas a hacer caso. Ya, sí, sí, te prometo. Chao. Y entonces le dije al profe, profe, no me jale. Mira, yo le puedo presentar todos los trabajos que quiera. Pero él como que se puso un poco... Ay, no me jale. Hola. Pati, ¿qué haces con eso en la mano? Ay, tranquila, Pame, es un cigarro. Después me pongo con una niña en esa cuenta. Hola, Pamela. Tu amiga me dijo tu nombre. O prefieres que te digan Pame. No, Pamela está bien. ¿Vamos que tenemos clase? Tranquil, deja que termine su pucho. Ay, Pame, no te pongas intensa. ¿Sabías que Pablo está a punto de terminar la universidad? Sí, mira, y yo he encantado de mostrarles todo lo que quieran. Sí, pero no creo que eso nos interese ahora. Vamos, Pamela. Mira, ¿acaso no sientes curiosidad por conocer toda la universidad a fondo? Soy un buen guía. Vamos, Pamela. Es que tenemos clase y el profe dijo que el tema de hoy era súper importante y no podemos faltar. Mira, siempre dicen lo mismo en todas las clases de la pre. Lo importante es su inteligencia. Y ustedes son chicas inteligentes, ¿no? Claro, y Pamela es una chancona. Vamos, Pamela. ¿Qué dices? ¿Te muestro la universidad? Pucha, Pati. ¿Tú crees que llamen de la pre a nuestras casas a decir que faltamos? Pamela, relájate. Es una clase de pre. Faltamos a una. Pero dime si no valió la pena. Bueno, eso sí. La biblioteca era gigante, ¿viste? Y Pablo, ¿a que no sabes lo que me dijo antes de que llegaras? No sé, no me interesa tampoco. Me dijo que le gustabas. Sí, claro. Y estoy casi segura de que a ti también te gusta. Oye, ¿por qué no te vas a tu casa y te cambias de ropa de paso que apestas a cigarro? Oye, no exagere, no vale nada. Creo que lo mejor va a ser no volver a juntarnos con Pablo. ¿Qué? ¿Qué hablas? Sí, es súper buena gente. Sí, yo sé, pero es un poco extraño, ¿no te parece? A mí me parece que en verdad te gusta demasiado y que tienes miedo de juntarte con él por temor a que algo mal pase. ¡Ay, qué lindo tu cuarto! Parece un universitario. ¿Y qué le dijiste a tu mamá para venir aquí? Ah, que me iba a una asesoría de la pre. ¿En verdad no les importa mucho lo que haga? Oye, cuéntame, ¿qué te dijo? La pasó increíble. Hace tiempo que no se divertía así. ¿En serio? Qué bueno. ¿Quieres algo de tomar? Tienes gaseosa. ¿Gaseosa? Tienes que acostumbrarte a tomar otras cosas. Cuando entras a la universidad, tienes que tomar otras bebidas. Yo no tomo. Tomo un poco. No te va a pasar nada. Bueno, sírveme un poquito en un vaso. Ok, ok. Así que le gusta a tu amiga, ¿no? Y dime, ¿ella es así como tú? ¿Como yo? ¿Cómo como yo? Ah, sí, pues. O sea, bacán, chévere. Que le gusta experimentar otras cosas. Ah, eso. Sí, yo creo que cuando se acostumbre, te tenga confianza. Esto está horrible. Eso es hasta cuando crezcas. Después ya te vas a acostumbrar. ¿Tienes un cigarro? Te lo puedo regalar a una cajatilla. Pero con una condición. ¿Cuál? Ah, ya me imagino cuál es. Ya pues, dile a tu amiga que venga. Solo para conversar. No va a pasar nada. No sea, no creo que quiera. Mira, yo les puedo ayudar a estudiar. Sé matemáticas. Puede ser, ¿ah? Entonces, te regalo la cajatilla. Dos cajetillas. Ok, que sean dos. Pero las espero aquí. Ya. Después de clases. Ok. Salud. Ahorita me acostumbre. Supero. Mmm, qué rico huele. ¿Cómo estás, ma? ¿Qué has cocinado? Estas harinas rojas con albondigas. Mmm, qué rico. ¿Qué tal tu día? Pamela, quiero hablar contigo. Estoy muy preocupada. Llamé hoy día a la pre y me dijeron que no había sido a clases. Mamá, ¿para qué tienes que llamar a la pre y no fui a clases porque estaba estudiando en la biblioteca? Pamela, no me mientas. No te estoy mintiendo, mamá. Estaba estudiando. ¿Dónde has estado? Pero es que, mamá, yo ni siquiera tengo hambre. Pamela, ven acá. Pamela, no me dejes hablando sola. Pamela. ¿Qué te hiciste en la cara? Nada, me maquilló un poquito. No voy a desayunar, ¿ya? No quiero ver a mi mamá. Justamente de eso quería hablar contigo. Me está acosando, papá. Cree que estoy haciendo... Estás castigada, Pamela. ¿Por qué? Por no haber ido a clases. Pero es injusto, papá. No estaba haciendo nada malo. Solamente fui a estudiar con unas amigas en la universidad. Pero no hice nada malo. ¿Y ese muchacho de la universidad? ¿Pueden dejar de meterse en mis cosas? Ese chico no me interesa, no es nada. Ni siquiera es mi amigo. Tu mamá y yo estamos muy preocupados por ti. Pero ya no soy una niña, papá. Lo sé. Pero aún eres menor de edad. Y que pases tanto tiempo con ese muchacho de la universidad no me parece. Estás castigada, Pamela. Sales de la pre y te vienes directamente a la casa. Mi mamá es una exagerada. No. Tienes razón. Y los dos estamos de acuerdo. Está bien, papá. Chao. Vamos, Pamela. De paso, que nos explica todos los temas. Me dijo que se los sabe todos. Y a Blasco, ¿eh? Que voy a hablar con él, Pati. No sé, ese chico es mayor. Ay, ni que fuera un viejo tampoco. Se llevan unos años. ¿Sí? Pati, ¿qué estás haciendo? Tranquila, son un cigarro. Ya sé que es un cigarro, pero... No sé, estás demasiado. Tú no eres así, Pati. Pamela, ya crecí. Ya no soy una niña. De repente, tú todavía quieres salir siendo una niña y por eso te dejas tratar así en tu casa. Como una bebita. Bueno, no sé. Yo no pienso ir a la casa de ese tipo. ¿Ya has visto los problemas de hoy día? ¿Quién nos lo va a explicar? Sí, son súper difíciles, en verdad. Pero, ¿te imaginas tú y yo metidas en el cuarto de ese chico? Ni siquiera sabemos con quién vive. Es demasiado peligroso. Ay, ya te estás pareciendo a tu mamá. ¿Qué de mal va a pasar? No sé qué bichos te estará picando, Pati, pero apaga ese cigarro que ya me está poniendo nerviosa. Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal su día en la pre? Bien, pero yo ya me voy a mi casa. ¿Qué? ¿Pati no te explicó? Yo las iba a ayudar con algunos problemas de la pre. Vivo aquí cerca. Vamos, Pamela. De paso que salimos de dos. Mejor no... Mira, en serio, solo quiero ayudarlas. Nada más. Ya, está bien. Vivo aquí cerca, no más. Pasa. Está un poco desordenado, pero es por la universidad. Ya saben. ¿Y vive solo? No. Esto es una casa de universitarios. Hay muchos cuartos, ¿ves? Pero puedo ser un poco más independiente. Así no tengo que estar escuchando las quejas del viejo. Bueno, en la clase de hoy hubo un problema que no entendí. No seas maleducada, Pamela. ¿Pero no vinimos para eso? Yo quiero que se sientan cómodos. ¿Quieren algo de tomar? Por supuesto. Quiero un ron. ¿Tienes? ¿Ron? ¿Qué estás pidiendo ron tú? Tú ni siquiera tomas. Las chicas de colegio no toman. Pero las universitarias sí. Pero somos menores de edad, Pablo. Es ilegal. No hay nadie mirando. ¿O sí? Tranquila, Pame. Solo seas joven una vez. Tienes que vivir la vida. ¿O es que acaso eres una niña? Pablo tiene razón, Pamela. No seas tonta. Sí. A ver. Uno para Pati. Otro para Pamela. ¿Salud? ¿Salud? Entonces, salud. Por Pame. Pablo, ¿me prestas tu baño? Claro. Está en el pasillo. La segunda puerta. Ve con cuidado. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Me ibas a explicar el problema, pero no entendí nada hoy día en la pre... Claro. Pero antes quería decirte algo. ¿Qué? Madurar es sinónimo de comportarse como alguien mayor. O aprender a vivir lo mejor posible, de acuerdo a nuestra edad. Pamela desea con todas las fuerzas crecer. Y junto a Patricia, su mejor amiga, quisiera poder hacer todas las cosas que un universitario hace. Sin embargo, Pablo, un chico universitario, las convencerá que no es necesario crecer. Que pueden hacer varias cosas con su ayuda. Pero, ¿qué intenciones tiene este chico? ¿Y qué consecuencias tendrá en la vida de estas chicas? Sigamos con este caso. Yo no puedo hacer esto, Pablo. Perdóname. ¿Qué pasa? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Es que... No puedo, me tengo que ir a mi casa. No estamos haciendo nada malo. Es que si mi mamá se entera, me va a matar. Dile, Pati, que me fui nomás. Pero no tienes que tenerle tanto miedo a tu mamá. Es que para ti es fácil decirlo porque eres mayor de edad. No tienes que ser una adulta para ser grande. Y tú ya eres una chica grande. ¿O es que acaso sientes que todavía eres una niña? Ya deja de hablarme así, Pablo. Yo no soy una niña. Entonces crece, Pame, crece. Mira, yo te puedo ayudar a que seas una adulta, ¿sí? No tienes que dejar que nadie te intimide. ¿Me entiendes? Pablo, mejor me voy a mi casa. No, quédate, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te quedas? Ya está bien, pero tengo que llegar temprano a mi casa. No te preocupes, yo les pago el taxi. Pero quédate, ¿sí? ¿Sabes algo de mate? Claro. No es que sea un experto, pero me defiendo, ¿eh? Bueno, ya es hora de estudiar. Pero primero... ¿Un puchito? ¿Puede ser? Puchatame, creo que ahí está. ¿Tienes la separata? Sí, tú. Sí. ¿Quieres? Mejor compartimos el tuyo. A ver, déjame una pitada. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Y esa cara? He estado llamando todo el día a Pamela y no me contesta. Le he dejado mensajes en todas partes y nada. Tranquila, amor. Debe estar estudiando con Patricia. Pero mírala ahora que es. Y no ha llamado, no sé nada de ella. Ay, disculpa. ¿Te sirvo de comer? Sí, por favor, me muero, le amo. No te preocupes mucho por Pamela. Después de la conversación que tuvimos hoy, estoy seguro que ella sabe que debe tener mucho cuidado. Eso es lo que no entiendo, Fabricio. Se supone que está castigada y que debe venir directamente acá a la casa. Perdone, mi amor. Es que yo no insistí mucho en ese tema. ¿Cómo? Fabricio, te estoy diciendo que la castigues y que le digas que tiene que volver directamente acá a la casa. Sí, bueno, es que, no sé, me da un poquito de nervios. Pamela y es casi una señorita. ¿Ahora me dices eso? Fabricio, tienes que ser duro. Esa niña sin supervisión alguna se puede ir al diablo. Estás exagerando, amor. Ella está a punto de ingresar a la universidad, no a una cárcel. En la universidad hay gente buena y gente mala. Malas influencias. ¿O acaso ya te olvidaste cómo era? Sí, lo sé. Pero Pamela es una chica inteligente. Sabe diferenciar muy bien entre lo bueno y lo malo, amor. No, no sé. No me parece. Tengo un mal presentimiento. Tranquila, amor. Yo sé que no le está pasando nada malo. Te lo aseguro. Ya llegarán. ¿Sabes qué? Mejor llamo a la casa de Patricia a ver si están allá. Dale. A ver si llegaron. ¿Qué? ¿Qué pasó? Al final el profe te jaló. Tuve que hacer un montón de trabajos. Por poco y me jala. Me puso once. Pero ni hablar. Yo no iba a jalar ese curso por segunda vez. Ojalá que eso no me pase. Aunque si el curso tiene números, yo me fregué. Y para eso tienes que practicar, pues. Tienes que hacer caso a Pamela. Ella siempre tiene razón. Mira, Pamela siempre tiene razón. Mi mamá me ha estado llamando cada rato. Lo hubieras apagado. No puedo hacer eso. Mejor llévame a ti. Ya no me digas Pati. Llámame Patricia. Entonces, ¿nos vemos mañana? Pamela. Patricia. Claro. Pero esta vez probamos otro trago. Ya no ronco. Claro, claro. Pero esta vez no solo vamos a probar. Ahora yo les voy a enseñar a tomar y bien. Ajá. Un segundo. Patricia, ¿qué te parece si vas llamando a un taxi? Abajo hay un teléfono. Claro. ¿Qué ves? Ahí en mi izquierda. Chao. Cuídate. Chao. Chao. Me encantó que hayas venido. Sí, a mí también me gusta estar acá. Amela, ¿dónde estabas? ¿Se puede saber por qué no me contestas el teléfono? Cuando decías llegar a esta hora, tú tienes que avisar. Nos tenías desesperados, preocupados. Estaba estudiando en la biblioteca, mamá. ¿Cuál biblioteca? No me mientas si yo llamé a la pre y... ¿Otra vez estás llamando a la pre, mamá? Sí, llamé a la pre. ¿Quieres dejar de tratarme como una bebé, por favor? Te trato como te comportas. ¿Dónde miércoles estabas? En la biblioteca, mamá. Ya te dije. No me mientas. No me engañes. Vueles a un montón de perfume. ¿Has fumado? ¿Qué? Oye, mamá. ¿De dónde sacas esas cosas, ah? No he hecho nada malo. Ni lo harás. A partir de mañana sales directamente de la academia y vienes aquí, a la casa. Y si te demoras tan solo un poquito, yo voy a la misma puerta y te recojo como la bebé que eres. Mamá, ¿no crees que ya soy suficientemente grande como para decidir a qué hora regresar a la casa? No mientras vivas en esta casa. Estás castigada. ¿Qué? Mamá, es injusto. ¿Solamente por demorarme una vez? No solo por eso. Es por tu actitud, por tu comportamiento. Y es más, no quiero ver a esa chiquita Patricia otra vez acá en la casa. He hablado con su mamá y también la va a castigar. Imagínate, le encontró cigarrillos en su cuarto. Mamá, ¿pero qué les pasa? No estamos haciendo nada malo. Están rompiendo las reglas. Están haciendo lo que se les da la gana. Y espero que después de este mes... ¿Un mes? Mamá, no me puedes castigar un mes sin un mano. ¿Crees que no puedo? Entonces estás castigada dos meses. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que tú quieras. Apenas cumple 18 años, me voy a largar de esta casa. ¡Pamela! ¡Pamela! Pucha, pati. Hoy día sí me voy a ir temprano a mi casa porque ya no quiero más problemas con mi mamá. Sí, porque a mi mamá le ha metido toda clase de ideas. ¿Puedes creer que revisó mi cuarto? Me he castigado como dos semanas. Pero dos semanas no es nada. A mí la mía me ha castigado toda la vida, creo. Ay, pero igual no le voy a hacer caso, ¿ah? Es una vieja loca, me tiene que dar mi espacio. Ya vamos a ser chicas universitarias y ahí la vida es otra. Hay que prepararnos, por eso. Pero jamás vamos a ser universitarias si no estudiamos. Ay, bueno, yo pienso hacerlo como Pablo, ¿ah? Estudio dos semanas y la hago, sí, pues. Si fuera tan fácil, todo el mundo ingresaría a la universidad, pues, pati, ¿no crees? Ay, comela. Yo estoy hablando como tu mamá. Escucha, yo en verdad pienso Bueno, te cuento que esta semana tenemos un examen de simulacro y si lo jalas, olvídate de entrar directo a la universidad por la pre. Ay, comela, ya. Estás hablando muchas tonterías, ¿ah? Relájate. Bueno, no sé, creo que mejor me voy a mi casa. No quiero que me contagie lo que sea que te haya picado. A mí no me ha picado nada. Esto me ha dado una nueva perspectiva. ¿Qué es esto, marihuana? No, pa, es orégano. Claro que es marihuana, pues. ¿Te lo veo, Pablo? No, él solo me dijo que probó. En verdad me lo vendió uno de sus amigos. Bota eso ahorita mismo porque si tu mamá te lo encuentra, te va a matar. Pamela, anda a tu casa, ¿ya? Estás hablando muchas tonterías. Hola. Hola. ¿Me invitas a algo de tomar? Algo fuerte como vodka o tequila. Quiero probar tequila. Eso se toma con limón, ¿no? Sí, sí, este... Pamela. Ah, rubó. No, dijo que su mamá estaba asada y no sé qué son ceras. Oye, ¿sabes qué? Es mejor que te vayas. Has estado fumando marihuana. Poquito nomás. Para relajarme, como dice. Ten cuidado, Pati. Tú todavía eres muy niña para estar probando... No, no soy ninguna niña. Y llámame Patricia. Dime, ¿tienes algo para invitarme o vamos a comprar? Porque tengo plata. ¿Como cuánto tienes? Como 30 soles. Y cómprame también cigarros. Todos los que me diste, mi mamá los botó. ¿Me estás pidiendo un favor? Claro, porque somos amigos. Yo traje Pamela aquí. Y se nota que se muere por ti. Y justo ahora tenían que castigarla. Pero bueno. las cosas pasan por algo. ¿No crees? Supongo que sí. Es mi primera vez. Tranquilo. ¿Qué te dijo la mamá de Pati? Nada. Está súper preocupada. Pati no le contesta. Yo le he mandado 80 mil mensajes y tampoco me contesta. No sé dónde se habrá metido. Como tú hiciste ayer. Por eso es importante, hija, de que digan dónde están y con quién. Porque no creo que a estas horas de la noche esté paseando o dando vueltas sola, ¿no? No sé, yo solo espero que llame a su mamá que está súper nerviosa. ¿Seguro que no sabes dónde puede estar? No, papá, claro que no. Yo creo que solamente hay que esperar a que llegue. Debe estar con otros amigos, seguro. O con el chico ese, pues, el universitario con el que sale. Por eso no debe salir sin avisar. Espero que ya se ha aprendido la lección. Bueno, y si no lo ha aprendido, tendrá dos semanas para hacerlo. ¿Dos semanas? No había dicho como dos meses. ¿Qué? ¿Ahora quieres que cumpla mi palabra? No, dos semanas está bien. Bueno, ya comamos que se enfría. Sí. Además, eso está, buenas. ¿Pasa algo, Pamela? No, papá. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres seguir jugando? Me tengo que ir. Mi mamá me está reventando el teléfono. Esperar. Tú ya eres un adulto. Y pronto una universitaria experimentada. ¿Cuándo volvemos a jugar? No le digas nada, Pamela, de esto. No, claro que no. Lo juro. Y tampoco le hagas ilusiones. O sea, si ya empezamos esto, creo que... ¿Qué es tan gracioso? ¿Ya empezamos? Oye, esto es solo un vacilón. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué te acostaste conmigo? Ay, pati, pati. No seas tonta. Patricia, esto es normal. Esto es lo que hacen los adultos. Se llama sexo casual, sin ninguna relación. ¿Entonces vas a seguir molestando a Pamela? Claro. Tu amiga sí me gusta de verdad. Eres un imbécil. Oye, no sé por qué te ofendes tanto. ¿Acaso no te gustó? No te vuelvas a acercar a nosotras, ¿sí? Mira, no me puedes prohibir nada si no le cuento a Pamela todo lo que hicimos. Especialmente si le cuento que tú me besaste primero, ¿no? Hola, pati. Hola, tía. ¿Cómo estás? ¿Pamela ya está lista? Sí, ya casi. Está arreglando sus cosas. Estaba tomando un té. ¿Me acompañas? ¿Quieres un tacito? No, no, Vanessa. Bueno, entonces, siéntate. ¿Y qué te pasó ayer? Tu mamá estaba muy preocupada por ti. No sé. Salí con unos amigos y perdí la noción del tiempo. Deberías tener más cuidado. No se te puede pasar la vida sin pensar en la hora ni en toda la desesperación que puedes causar a tus padres. No sé, tía. Ya lo tengo claro. Bueno. Hola. Bueno, las dejo. Ya sabes, Pamela, tienes que llegar temprano. Ya, mamá, está bien. Espero. Pati, ¿qué te pasó ayer, ah? No contestaste ninguno de mis mensajes. Ah, me quedé esta tarde hablando con mi mamá y ya sabes cómo se pone. ¿Y con quién estabas? ¿Con Pablo? No. Estaba con unas chicas de la pre que me encontré por ahí. Fuimos a comprar ropa. Escucha, yo me muero de ganas de ver a Pablo. Le mandé un mensaje y me dijo que pase por su casa después de la pre, aunque sea 15 minutos. Bueno, ¿no estás castigada? Sí, pero ¿qué importa? Le puedo decir a mi mamá que me demoré en el tráfico o cualquier cosa. Total, es un ratito. No me vas. Me parece que lo mejor es que dejes de verlo. ¿Qué? Pero si Pablo es súper buena onda con las dos. ¿O te he hecho algo? No, ¿te he hecho algo, Pati? Dime, ¿ah? No, 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 no es eso. No, no me he hecho nada. Yo decía nada más. Además, me vas a decir que no se siente súper bien tener un amigo que esté en la universidad. A mí me hace sentir como más madura, no sé. ¿A ti no? Sí, tienes razón. ¿Te pasa algo, Pati? No, 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 no. ¿Vamos? ¿Segura? Sí, vamos. Se nos hace tarde. Amor, pasa. ¿Cómo estás? ¿No ibas a venir más tarde? Sí. Pasa, pásale. Pero la clase terminó más temprano y decidí venir a verte un rato. Ah. Pero solamente un ratito porque mi mamá está recontra preocupada por la culpa de Pati que se demoró un montón en llegar a su casa ayer en la noche. Ah. ¿Y no te dijo nada? ¿Por qué? ¿Tú sabes algo? No, no. Me dijo que estuvo con unas amigas de la pre. Ah, claro. Sí, con unas amigas de la pre. Yo la vi pasar con ellas y me pareció muy raro que no te haya dicho nada. Sí, pero igual no hubiera podido ir porque estoy castigada dos semanas. Ah. Bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres un trago, unos cigarros, un beso? ¿En verdad quieres ser mi enamorado? Claro que sí. Eres una chica muy linda, madura y además nos divertimos mucho. ¿Y no te importa que tenga 16? O sea, ¿qué van a decir tus amigos? Me van a tener envidia. Si eres preciosa. Además, no pareces de 16. y besas muy bien. A veces siento que tengo mucha suerte de haberte conocido. Yo también siento que fuiste un milagro. Un milagro del cielo. Entonces, ¿eres mi enamorado? Claro que sí. Y tú eres mi enamorado, la más linda de todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿No quieres? Sí, pero es que Pablo, es que soy virgen. Tranquila, te prometo que voy a tener cuidado. ¿Sabes qué? Perdóname, Pablo, pero no quiero que mi primera vez sea así. Pero tranquila, para vencer y voy a tener cuidado. Nosotros somos enamorados. No tiene nada de malo que dos personas que se quieran tengan sexo. ¿Es normal? Sí, yo sé, pero no sé, creo que no es la manera. Mira, tú ya no eres una niña, eres todo una adulta. Es normal. ¿O acaso no te sientes atraída por mí? Claro que sí, pero siempre había pensado que mi primera vez fuera algo especial. No de esa manera, ¿entiendes? Te prometo que va a ser muy especial. ¿Sí? ¿Por qué no nos sentamos a conversar un ratito? ¿Quieres? Claro. ¿Sí? Conversemos. ¿Pero no quieres algo de tomar? Tengo vodka. ¿Has probado vodka? No, pero la verdad prefiero no tomar hoy día porque como mi mamá está toda saltona por lo de Paty, de repente me puedo leer o no sé. No te preocupes por tu mamá. Tengo mentas. ¿Y qué tal te fue la universidad? Bien. Igual me aburrí en todos los cursos. ¿Estás molesto conmigo? No, claro que no. Solo estoy un poco cansado. Si quieres que me vayas... No, 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 no. No te vayas. En serio, quiero pasar toda la noche contigo. Pero sabes que no puedo hacer eso, Pablo. No sé, miente, escápate. Haz todo lo que tengas que hacer para pasar una noche conmigo. Te prometo que va a ser especial. ¿Sí? ¿Pati? ¿Qué haces acá? Dime que mi mamá no sabe que salimos más temprano de la pre. No, 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 no te preocupes. Le dije que me habían jalado en carro y que tú te habías ido en combi. ¿Estuviste con Pablo? Sí. Pero estuve con él un ratito nomás. Tenía que venir a mi casa temprano porque ya no quiero más problemas con mi mamá. ¿Qué hicieron? Dime, por favor, que no hiciste nada malo. No, no tomé ni fuiste. No, 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 no me refiero solo a eso. ¿Se portó mal contigo? ¿Qué? Dime si te obligó a... No, no, nada que ver, al contrario, fue súper dulce conmigo y me trató bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, nada, solo que tú sabes que me preocupo por ti, que eres como una hermana para mí, eres muy importante. ¿Qué ha pasado, Patricia? ¿Te ha hecho algo? No, no, no exactamente. ¿Cómo que no? Lo que pasa... Es que nos besamos y yo quería decirte... ¿Qué? ¿Besaste a mí enamorado? ¿Enamorado? Pamela, ese chico no es bueno para ti. Ah, ya. No es bueno para mí, pero para ti sí, ¿no? ¿Te gusta? Te mueres de celos. No, Eso es lo que te está pasando, ¿no? No, 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 de verdad no fue así. Necesito que te cuides de él, por eso te lo digo. ¿Que me cuides de él? Dime qué más pasó, Patricia. Bueno, nosotros... Lárgate de mi casa. Pame, yo... Lárgate de mi casa. Pamela, yo no quería que supas así. Coge tus cosas y vete de acá. Él me sedujo. Lárgate de acá. Vete. No te quiero ver más. Vete de acá, Patricia. ¿Qué haces aquí, Pamela? No le habrás dicho nada, ¿no? Pamela sabe todo, se lo tuve que contar. ¿Y tú eres idiota o qué? No tenías que decirle nada. ¿Tienes vodka? Quiero vodka. No, no tengo. Ya me fregaste el planche, bola idiota. ¿Ahora qué le voy a decir? No seas exagerado. Igual Pamela en una santurrona. Yo no. Mira, yo no te quiero a ti. No debí meterme contigo. Eres una chivola, una bebita, una niña de su casa. No sirve para nada. ¿Qué tiene Pamela que no tenga yoga? Ella es linda, es bonita, inteligente y no es una inepta como tú. ¿Tienes un encendedor? Apaga eso. Vas a dejar mi cuarto oliendo a hierba. Pensé que te gustaba. ¿Sabes que yo te puedo dar lo que te gusta? ¿Te has caído de cerebro o qué? Yo jamás me metería con alguien como tú. ¡Suéltame! ¿Patty? ¿Patricia? No juegues conmigo. ¡Patricia! ¡Patricia! No sé por qué, pero a pesar de que ella está acá, tengo un mal presentimiento. Tranquila, mi amor. el teléfono. Espérate. ¿Aló? Sí, Graciela. ¿Cómo? Sí, tranquila, espera, espera. Tranquila, tranquila, cálmate, vamos para allá. ¿Qué pasó? Es Patricia, está en la clínica. Hay que avisarle a Pamela. ¿Quién era? ¿Qué pasó? Es Patricia, tuvo un accidente. ¿Patricia tuvo un accidente? Fue ese chico, el universitario. ¿Pablo? Apenas me sentí mejor. Vine a pedirte perdón por todo. Fui una tonta, no me di cuenta de lo que estaba pasando. No te preocupes. Ahora entiendo por lo que pasaste. Debiste tener más cuidado, Pati. Tú conociste a Pablo, era súper persuasivo, era bien difícil decirle que no y yo caí en su juego. ¿Y tu cabeza como si te duele? No. Ya aprendí mi lección, ya. Ven acá, dame una abraza. Hije, ¿ya entró en la página? Todavía no, mamá, un ratito. Ay, mi amor, y si no ingresas. Postulo a otra universidad. Hay muchas, pero no digas eso. Ay, amor, amor, estoy igual de nervioso como cuando esperaba el resultado de mi examen de ingreso. Y entró a la página. A ver, a ver, espera un ratito. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos. Ingresé. Ay, qué lindo. Ven acá, mi amor, qué feliz estoy. Qué orgullosa estoy de ti. Felicitación, igualita a mí. ¿Viste? Yo, yo sabía que ibas a ingresar. Ay, qué lindo. Qué felicidad, yo sabía que lo ibas a hacer. Yo lo sabía, yo lo sabía. Confía en ti. Yo no dudé ni un instante. ¿Y tú? Estoy feliz. ¿Patricia? Pati, a ver, a ver. Ya, ella también ya entró a la página. Me ingresó. Pero, dice que se va a esforzar para la próxima vez. Y yo la voy a ayudar. No, mi amor, estamos muy orgullosos de ti. Estoy muy orgulloso de ti. La adolescencia es una etapa difícil para cualquier persona. Y por eso es importante que los padres sean guías para sus hijos. Pero, sobre todo, que puedan entender las inquietudes de sus hijos y saber aconsejarlos, enseñarles lo importante de vivir cada etapa de nuestra vida. Como padres debemos estar atentos a sus deseos y expectativas. Aconseja a tus hijos, escúchalos. Pero, sobre todo, dale confianza para poder entablar una relación cercana. Es muy importante que ellos te cuenten sus cosas y, de esa manera, acompañarlos en este proceso. ¿No les parece? Hasta mañana. Bye. Besitos de luces.